Su presencia aquí en el destacamento de la policía. En la mañana de hoy, una comisión de los gremios que funcionan en el municipio de Jarabacoa, la Zoloja, el SNTP, la UPC, el Círculo de Locutores, entre otros, nos hemos dado cita aquí en la dotación policial, porque desde hace unos días se están dando maltrato a comunicadores. Nosotros, como representantes de los comunicadores de Jarabacoa, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos permitir que a ningún comunicador del municipio de Jarabacoa nos lo maltraten o nos le quieran hacer daño. Por eso hemos venido a estas comisiones aquí a conversar con el coronel. Se llamó anoche, o Dani lo llamó, le escribió, no le contestó. Hoy vinimos aquí, él no está, entonces nosotros hemos decidido retirarnos y dar otros pasos que se deben de dar para ver qué va a pasar con la comunicación en el municipio de Jarabacoa y la Policía Nacional. Gracias, Nacional de Trabajadores de la Prensa. No vamos a permitir que se siga este atropello aquí en Jarabacoa. Y sobre todo, otras cosas más, varias denuncias que se están haciendo. Vemos que la policía no está haciendo caso a todas estas denuncias que se están dando en nuestro municipio. Yo me comuniqué anoche, le escribí al coronel de que si nos podía recibir en la mañana de hoy y le llamé. No fue posible, incluso nos encontramos que cuando llegamos aquí al cuartel, porque queremos hablar con él para ver cuál es la situación real que está pasando con nuestros compañeros, resulta que él ahora está en una reunión para no recibirnos, pero no importa. Nosotros como medios de comunicación sabemos qué hacer, porque realmente este relajo que hay aquí se va a acabar y este atropello con nuestros compañeros de la comunicación. Podemos citar el caso de Fabio, el caso de Vigilio, el caso de Erick, que sucedió anoche, el caso de Juan Pablo, que aquí frente al cuartel fue maltratado. Y eso nosotros como gregos no lo vamos a seguir permitiendo, sobre todo en un país que somos libres. Entonces, ¿cómo es posible que se van a maltratar a los medios de comunicación? Eso nosotros no vamos a permitir ni al coronel ni a nadie. ¿Qué respuesta le da aquí a la policía cuando viene? Bueno, no recibimos, no recibió fue el oficial de día y lo que nos dice es que el coronel no está aquí. Entonces, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Estoy aquí en representación de la Asociación de Locutores de Jarabaco Incorporado, apoyando a los comunicadores de este municipio y no solamente a los comunicadores de este municipio. Nuestro rol como comunicador va más allá, también apoyando pues a la comunidad de Jarabacoa. Vemos con tristeza que en el día de hoy estuvimos aquí y no nos pudo recibir el coronel de la dotación policial. Vemos que parece que no tiene un asistente, parece que este destacamento está dirigido por cualquier policía porque no tiene un asistente tampoco que nos pudo recibir. Nosotros como gremios ya sabemos lo que vamos a hacer. Aquí estamos todos los gremios periodísticos de Jarabacoa y sabemos los pasos que vamos a dar para que esta situación mejore, no solamente en beneficio de los comunicadores, sino en beneficio de Jarabacoa. Que sepa la policía y cualquier institución o entidad municipal que nosotros vamos a estar pendientes de lo que sucede en nuestro pueblo y no nos van a intimidar tratando de agredirnos ya sea de manera verbal o física a lo que ya por historia ha venido ocurriendo con nuestros miembros. En esta ocasión, en la última ocasión fue conmigo que sucedió. Le decimos que vamos a seguir haciendo el trabajo y ahora nos ha inspirado más. A nosotros darle seguimiento al trabajo que están desarrollando en nuestro municipio y más en toque de queda. Preferencia por decreto del presidente de la república. Nosotros los comunicadores tenemos permiso de trabajar en horario en toque de queda. Al contrario de muchos policías que civilmente no pueden transitar en la calle y le exigimos respeto tanto a los camarógrafos como a los que hacemos la comunicación en Jarabacoa. No nos van a intimidar y vamos ahora a darle más seguimiento a lo que por varios días estamos recibiendo como denuncia que está ocurriendo en Jarabacoa con algunos agentes de la policía. El atropello tuyo ¿qué tipo de atropello fue? No, no fue físico sino de manera verbal por parte de dos agentes especial uno que a pesar de que llevamos casi 13 años trabajando comunicación una frase que se le no puede borrar mi esposa de su mente que me acompañaba luego de venir de un centro de atención fue cuando yo le dije que él me conocía dijo una cosa es vernos y otra cosa es conocernos así me respondió finalmente ese agente que esperamos las sanciones correspondientes por el irrespeto que ha venido causando de un lugar y otra cosa